Mariana, Mariana, estoy con mis amigas de Universidad Humanitas. Humanitas. Exactamente. Ella es Elizabeth Aguilar, que tenemos un poquito de frío. Un poquito. Cuéntanos, ¿qué hacen aquí? Hola, muy buenos días, México, muy buenos días. Nosotros venimos de Universidad Humanitas Plantelos Reyes. Estamos muy contentos de participar en esta noble causa y por tal motivo invitamos a todo México que venga a donar un juguete para recibir, no una, sino muchas sonrisas de nuestros niños que son el futuro de México. México, piensa en grande. Ya ves, Mariana, está todo listo. Hace un poquito de frío aquí afuera, pero estamos bien contentos. Y mira, estamos viendo ahorita la descarga de todos los juguetes que están trayendo por parte de Universidad Humanitas. El aplauso para ellos, el aplauso, bravo, bravo. No, a los niños la van a pasar increíble y únicamente es cuestión de darnos cuenta de todo lo que puede representar un juguete para un niño y más aún si tal vez este niño nunca ha recibido antes algún regalo, algún obsequio. De verdad que es algo que nos pone a pensar y es algo que debe de alentarnos para poder venir, traer nuestro juguete al contenedor, así como lo están haciendo por parte de Universidad Humanitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estarnos apoyando. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Y te invitamos a que apoyes el juguetón. Apoya, hay muchos niños que van a esperar un juguete. Un regalo, una sonrisa, recuérdalo. Puede ser tú.